Señoras y señores bienvenidos al pronóstico y análisis en esta esquina las águilas empiojadas de la américa vienen de una victoria ante el campeón monterrey que les quito la última el último torneo y en esta otra tenemos al necaxa que de donde viene primo? del mismo de la ciudad de mexico pero ahorita ya son de aguas calientes vienen los equipos de los rayos de que viene primo? viene de una derrota 2 a 1 frente al león vamos a ver que dice la máquina mientras tanto un partido de lujo, de lujo ahí está la américa como siempre ahí haciendo 10 mil jugadas los momios están brutalmente a favor de la américa eso hay que decirlo a las manos del arquero que bueno más que nada pues si si le apuesta la américa cobras poquito en cambio si te suscribes ahora en garplay y recibes cuantas cosas no tenemos eso avanza el necaxa que fuera por ahí el hermano del américa en alguna etapa de su historia bien el necaxa está el primero que más los pasos de los choas ingreña que tenemos ahí primo salvando al américa de que le caiga el primero dos equipos que han llegado a disputar finales dos equipos que bueno el necaxa llegó a ser tener el clásico más grande del país frente al atlante en la época de las si bueno al inicio del fútbol de mexico y hoy en día es el américa que tiene se podría decir la afición más grande del país compitiendo de algo de la jara que en el américa es el primero con viento gol de el américa o clava el primero al 15 en américa muerde primero ya se descompuso eso ah ya sí pensé que se había descompuesto la máquina el equipo de las cargas clava el primero y bueno los equipos que te digo eran hermanitos hasta hace no mucho han llegado a disputar finales con han compartido grandes jugadores como como tienen compartido las aquí exactamente que otro no sé si no te fallo pero por ejemplo un ecuatoriano ha jugado ahí y lo hizo muy bien alex aguinaga a esa y nada que bueno si parece que estuvo en el equipo que los llevo a la final también estuvo en el equipo en el 2002 y también perdió la final contra el toluque del 98 ahí está el remate bueno un equipo de la américa que tuvo su último título frente al cruz azul que venía de súper líder que bla 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 que estaba en el ministerio de la américa y bueno llegaron las águilas y le sacaron el título por otro lado tenemos al meca atenciones dos a cero gol de américa clava el segundo y barbues señoras y señores parece que va a ser marcador redondo dice la máquina para el américa pues si no le ve mucho futuro según la máquina al de caxa y le está dando en mira 16 y 10 minutos después del 26 el segundo gol que se propondrá la máquina cada 10 minutos quien sabe que esa máquina es medio americano la máquina se está manchando con los rayos y después de que la de la américa 3 a 0 se la máquina se está manchando con los rayos y después de que la de que los rayos tuvieron su gran época de gloria pues fueron la de cayendo cayeron por ahí del 2000 si no me equivoco 2008 2009 en el descenso ascendieron volvieron a descender y hasta hace poco el equipo volvió a primera que creo que es a donde pertenece quizás por tradición también el atlante debería de estar aquí pero que te puedo decir primo si no ha podido no ha encontrado atlante que ya se le extraña mucho el equipo de dos equipos ¿Cómo se llamaba Toño? ¿Cómo se llamaba Toño? Toño de Valdez Toño de Valdez dos equipos que fueron grandes en la capital grandes con grandes partidos con gran afición y que bueno fueron los negocios los que los sacaron de la misma capital al Necaxa que jugaba en el Azteca Aguascalientes y a la planta Aguascalientes tiene el tiro gol oye esto hay que compartirlo en un grupo de americanistas nos van a adorar el problema es que si lo vean yo de Necaxa amigos de Necaxa que vean esto la máquina solo que será Jorge Ortiz de Pinedo la máquina no es controlada por nosotros no también tengo que hay un amigo en la primaria que se llama Huicho y le iba a Necaxa pero bueno en la primaria muchos todavía como que como que la pensaban bien que sigue yendo entonces si desde mucho tiempo le agarró cariño a ese equipo pero si realmente muchos en la primaria cambiaban de equipo y donde está el descuento venga vámonos a las manos de Ochoa primo y ya está después ya es muy difícil cambiar de equipo pero entonces bueno dos Necaxistas entonces Jorge Ortiz de Pinedo quien sabe si nos vea pero bueno ahí el Necaxa está cayendo promedio de gol por 10 minutos ante el América el Necaxa que quiere más que ya tiene 3 nos es Asia bien ahí está ¿cuántos campeonatos de liga tiene el Necaxa? tripas ¿y cuántos tiene el América? poquitos poquitos ah no me digas un equipo de la Ligaxa que ya ha probado la gloria de ser campeón del fútbol mexicano y que bueno el América es el máximo ganador de títulos en el fútbol mexicano podría ser incluso el equipo más grande por títulos por afición ya dirán opiniones personales si es justamente si por ahí una empresa dicen no sé por qué que por ahí le ayudaron pero bueno ¿qué te puedo decir primo? si hasta el mismo Che Espíritu les hizo su película no, no, no ese fue el Chample no Che Espíritu o sea es lo mismo no Che Espíritu les hizo la película el Chample y bueno fue un América que no se oía mucho pero si fue levantado por esta empresa a mediados de los 80's se hizo el monstruo y de ahora pues es difícil contenerlo que el mismo Azcárraga Mayor dijo la Chivas son los buenos nosotros vamos a ser el equipo malo el antagonista y vamos a ser el clásico más grande del fútbol mexicano y así lo consiguió avanza el equipo del Necaxa le quiere callar la boca a los americanistas retroceden va a guilar a la marca ya se reace deja para Valdez atrás con Ochoa del otro lado la busca a Aguilera mira mira ya listo que le paso ahí zapatazo esos globos que se ven raramente pero de desesperación el primo mexicano se mete a jugar minuto 57 4-0 favor favor América un marcador que no creo que sea tan enorme en la vida real o sea no digo que no vaya a ganar el América o a perder el Necaxa pero no siento que por tanto que sea la diferencia tan alta primo si fíjate quien sabe también en este en este bueno en este siguiente torneo se se fue desinflando el Necaxa mira rama salimos el torneo anterior se metió hasta la semifinal no cuartos si si semifinal fue el equipo revelación en el torneo anterior pero esos equipos sobate la cara le acaban de meter un cachetado un huejolotero al defensa maricanista de esos equipos que se quedan en el corazón de la gente porque sin tener los grandes ingresos sin tener la gran plantilla le meten se ponen frente a los gigantes y les juegan al tú por tú aunque no tengan la gran plantilla como aquellos primero entonces por eso es que esos equipos se guardan en el corazón de la gente aunque no sean sus aficionados gustan mucho eso me pasó con el Leon a mi bueno que si tenía plantilla pero en su época también sufrió y sin mucho equipo lograron grandes resultados eso pasa con el Necaxa y vamos a ver que pasa ahorita en este partido avanza el equipo del América rechaza en el fondo Chávez el equipo del Necaxa que bueno al menos en el pronóstico no le has podido jugar a la América en las águilas del América que se pueden llevar la victoria primo y mira estaban en un promedio de gol cada 10 minutos en este segundo tiempo ya bajó ya bajó lo frenaron al América en seco no le han permitido ni siquiera llegar a ver si ya llegan está muy amarrado equipo el Necaxa atrás buena colocación tiene 5 defensas atrás 16 títulos de liga si juntamos los de los dos equipos no son poca cosa aunque 13 son en América pero vamos si han sido equipos que han probado la gloria eso hay que decirlo más en América que en Necaxa por obvias razones pero vamos 12 equipos que suelen dar muy buenos partidos entre ellos primo pues si esperemos que igual sea un espectáculo en el Azteca también siempre se presta para buenos partidos y bueno aunque aunque los jugadores del Necaxa no lo van a sentir así pero si su afición que llegaron a ver jugar al Necaxa en el Azteca pues van a ver el partido con nostalgia otra vez en Necaxa en el Azteca al final del 98 con el Toluca toda fea fue en el Azteca que si no me equivoco disparo que rechaza bien Ochoa si fue de no me acuerdo si fue la ida o vuelta ahí en el Azteca ellos se fueron por ahí del 2003 2004 a Aguascalientes amigos de Garplay dejen en los comentarios cuantos aficionados del Necaxa tenemos entre entre el equipo entre el grupo de Garplay todos los suscriptores dejen su comentario yo soy Necaxista con mucho orgullo y dinos tu pronóstico tú no eres Necaxista güey no o sea que así que así escriban el que ponga atención el que ponga atención este el descuento se va con uno el del honor el de la honra el del honor el del honor si si papi uno 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 madre nada tu pronóstico gana el américa no tan feo pero siento que si puede ganar el américa yo igual hoy todos no por sentimiento pero si por objetividad maquinita primo mexicano y ecuatoriano decimos gana el américa cuando dice el pantón se acabó se acabó chico bye